¿Te gustaría saber cómo asegurarte de que tu gato tenga una vida feliz y saludable? Entonces este vídeo es para ti. En el te revelaré 10 consejos imprescindibles para una vida feliz de tu gato, desde la importancia de una dieta equilibrada hasta la creación de un ambiente seguro y cómodo. Estos consejos son fáciles de seguir y te ayudarán a asegurarte de que tu gato tenga la vida que se merece. Así que agarra a tu gato, siéntate cómodo y disfruta de este vídeo juntos. Antes de comenzar, me encantaría pedirte un favor. Si te gusta este vídeo y quieres ver más sobre el cuidado de los gatos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, si tienes algún amigo o familiar que también sea dueño de un gato, compártelo con ellos. Estoy emocionado de compartir estos consejos con ustedes y espero que los encuentren útiles. ¡Empecemos! Consejo número 1. Proporcionar una dieta equilibrada. Asegúrate de proporcionar una dieta equilibrada para tu gato, con una combinación adecuada de proteínas, grasas y carbohidratos. Consejo número 2. Ofrecer agua fresca y limpia en todo momento. Los gatos son animales muy exigentes con la calidad del agua, así que asegúrate de ofrecer agua fresca y limpia en todo momento. Consejo número 3. Proporcionar un lugar cómodo para dormir. Los gatos necesitan un lugar cómodo y seguro para dormir, así que asegúrate de proporcionar una cama suave y cálida para tu gato. Consejo número 4. Brindar tiempo de juego diario. Los gatos necesitan tiempo para jugar y explorar, así que asegúrate de brindarles al menos 15 minutos de juego diario. Consejo número 5. Ofrecer juguetes y actividades para mantener su mente y cuerpo activos. Ofrecer juguetes y actividades para mantener a tu gato mental y físicamente activo, ayudará a prevenir problemas de comportamiento. Consejo número 6. Proporcionar un lugar alto para trepar. Los gatos disfrutan trepando, así que proporciona un lugar alto para que puedan escalar y observar su entorno. Consejo número 7. Proporcionar un área de aseo adecuada. Los gatos son animales muy limpios y necesitan un área de aseo adecuada para mantener su higiene personal. Consejo número 8. Mantener su identificación actualizada. Asegúrate de mantener su identificación actualizada en caso de que se pierda o se escape. Consejo número 9. Proporcionar un ambiente seguro y sin estrés. Los gatos son animales sensibles y necesitan un ambiente seguro y sin estrés. Evita situaciones estresantes para tu gato, como la exposición a ruidos fuertes o la presencia de otros animales agresivos. Consejo número 10. Presta atención a su comportamiento y estado de ánimo. Presta atención a su comportamiento y estado de ánimo para detectar cualquier problema de salud o comportamiento temprano. Si notas algún cambio en su comportamiento o estado de ánimo, consulta a un veterinario lo antes posible. Eso es todo por hoy, esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para garantizar la felicidad de tu gato. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Hasta la próxima.